La detención de este sujeto se hizo en la vía que del municipio de Puerto Wilches conduce a Barranca Bermeja cuando unidades policiales por medio de una llamada advertían de un hombre que al interior de este cuadro transportaba los 1.500 gramos de la sustancia alucinóquena que estaban listas para ser comercializadas. Bueno, esto se da pues gracias a una información que se viene trabajando, la alianza que existe entre la comunidad y la Policía Nacional, pero sin lugar a duda el apoyo que tuvimos por parte de nuestro guía canino, por parte de nuestro CAN también, pues detecta la sustancia finalmente cuando estamos haciendo ya la primera prueba que nos da positivo para alguna sustancia. Iniciando ya esto pues procedemos a desmantelar el cuadro en cuyo interior pues se encuentran aproximadamente 1.500 kg de base de coca. El hombre de 28 años de edad quien pretendía pasar desapercibido con este cuadro donde transportaba 1 kg de base de coca fue abordado por la policía y llevado a un juez quien definirá su proceso judicial por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Con esta ya son 477 las capturas realizadas en la región del Magdalena Medio por la misma actuación ilegal. Esta persona venía en un bus de transporte intermunicipal del sector de Puerto Wilches hacia Barranca Bermeja. Dentro de las primeras entrevistas parece que no se conocía con quien tendría contacto acá. Lo que presumimos también es que esta persona venía siendo monitoreada. Por eso es que finalmente no podemos llegar con quien la iba a recibir acá porque normalmente utilizan pues estas personas como señuelos. En 10.500.000 pesos están evaluadas las dosis en el comercio ilegal, según lo mencionaron las autoridades de policía. Esta persona pues es dejada a disposición de la autoridad competente con el ilícito que llevaba. Esto más o menos nos está arrojando de aproximadamente 1.500 dosis de base de coca, las cuales pues iban a ser distribuidas en el municipio de Barranca Bermeja. El valor comercial de esto es un aproximado de 2.700.000, pero en el tema del narcomenudeo iba a arrojar una cifra aproximadamente de 10 millones y medio. En otros resultados operacionales adelantados en las últimas horas, las autoridades decomisaron una escopeta a un hombre conocido con el alias de Sosa en el barrio El Kennedy, donde fue detenido por información de la comunidad que advertía del amedrantamiento que el sujeto adelantaba a la comunidad con esta arma de fuego. El capturado fue enviado a la cárcel.